¡Carbonero! ¡Inice! ¡La cumbia que se hace en Puebla! ¡Ay, ay, ay! ¡Inice! ¡Disco nuevo! ¡Tema de estratos! ¡Una cumbia que viene desde Cholulita la Bella! ¡Qué pachón! ¡Entre primos y amigos! ¡Organización y simpos! ¡Todo lo sin fieles 13! ¡Así lo pusimos! ¡Ya llegó mi canal del Guarillo y el Pochono! ¡Una cumbia que viene desde Cholulita la Bella! ¡Una cumbia que viene desde Cholulita la Bella! ¡Se basa el Trujillo! ¡Changuichito! ¡El famoso Machado! ¡Jorreguito Martocino! ¡Gocú! ¡Guache! ¡Quiquín! ¡Ya llegó el famoso Barbie Carita Perico! ¡Ya llegó el pinche Guicho! ¡Ya llegó el famoso Diablito! ¡Chicle, chicle, chicle, atarrato, amigo, en la canta! ¡El famoso Balón y el Cerperri! ¡El Chamoco, el Mato! ¡Pon, pan, parucha! ¡Pon, pan, parucha! ¡Pon, pan, parucha! ¡Esto sí tiene la soborra! ¡Pon, pan, parucha! ¡Pon, pan, parucha! ¡Pon, pan, parucha! ¡Pon, pan, parucha! ¡Y a todos los terror malocos! ¡Toda la banda de la cuarenta y cinco! ¡Ya llegó el famoso Junior Carucha! ¡Ya llegó el famoso Pistola! ¡Incana en el venado! ¡Esta noche la Tortuga! ¡El famoso Saiyajit! ¡Chico Conejo! ¡Esta noche toda la banda de San Antonio! Y al llegar mi canal no te ha editado la banda gitadera de Guasso Canadá Sin gracia Desde Santa María Sa, 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 sa Marucha, leña para el carbón 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 ¿Qué faltó hoy? Sonido gitano Sonido gitano Sonido gitano ¡Lumbia del carbodero! ¡Vamos a ir a! ¡Oca la sobaros! ¡Vamos a ir a! ¡Ay, ay, ay! Este es un disco nuevo De paz de cerro Esta noche es de chichotita, la bella ¡Ay, ay, ay! ¡Abra el riquis! ¡Oye los sabores! ¡Sas, as, 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 as! ¡Óca la sobaros! ¡Sas, as, 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 as! ¡Oca la sobaros! ¡Oye los gitano! ¡Este chichotas la estamos! ¡En la calle nos juntamos! ¡Venga para el carbón! ¡Marucha! ¡Venga para el carbón! ¡Marucha! ¡Este brite esquíclero! ¡Marucha! ¡Venga para el carbón! ¡Marucha! Esta noche es el lugar de esas chandillos del fuerte ¡Antonio! ¡Marucha! ¡Marucha! ¡Rola! ¡Marucha! ¡Esta noche me hizo abajo el conejo! ¡Jongerio Martínez! ¡De la banda que faltó! ¡Y su bajo peor! ¡Ya se va el carbónero! ¡Ya se va! ¡Sas, as, as, as! ¡Marucha! 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 ¡Suscríbete! ¡Soy gitano! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!